¿Qué es la Universidad de México? En relación a eso, nosotros con el consulte hace que libera la hacienda financieramente qué es lo que la universidad piensa hacer o qué es lo que piensan hacer los gobiernos centrales de las universidades para poder afrontar el déficit. Bueno, están trabajando en la corrección, la limitación de algunos servicios que por ahí no serían totalmente imprescindibles hacer uso todos los días para poder achicar al máximo el gasto y de esa manera hacer frente con estas partidas que se recibió que por supuesto son insuficientes. Creo que este presupuesto fue pensado en el año 2017 para el año 2018 con una inflación al menor del 10% y con un valor del dólar del mes de 20 pesos. Por lo cual ya con eso arrancamos mal porque todos los incrementos que se dan sobre los servicios, sobre los proveedores, sobre los costos, sobre los insumos, están muy pero muy con encima de lo que se presupuestó. Y encima de esa situación tenemos esta subejecución por lo cual nos pone en una situación financiera y económica delicada. No hay cronograma de nuevos desembolsos, pero esto también lo quiero decir, esto me lo informaron, pero fundamentalmente tratar de llevar adelante una discusión que ponga en agenda el tema del presupuesto universitario. Yo le quiero decir que al día de hoy llegó a la universidad de Comagua la sede central, y esto corresponde al funcionamiento de lo que se dice comúnmente con Marabarda, una factura de luz de los 970.000 pesos. Eso está solamente centralizado en Neuquén. A eso hay que sumarle el resto de las unidades académicas y si nosotros pensamos que el último desembolso fue de 18 millones de pesos, no es prácticamente nada. El 17 de julio nos reunimos en una asamblea convocada por un grupo de autoconvocados, estudiantes en principio, docentes, abogados, por suerte también distintos actores de la comunidad. En esa asamblea se construyó también un documento, una comunicación que nosotros rearmamos para que esto salga como comunicado del consejo directivo, entonces queríamos hacer entrega también a esto para ponerlo a disposición de todos los consejeros para que pueda salir también como comunicado institucional. Lo importante de este comunicado no es solamente visibilizar esta situación que planteaba el decano, sino también contextualizarla. Me parece que como universidad nosotros tenemos que también tener un análisis crítico y real de lo que está sucediendo y poder también comprenderlo como parte de una serie de políticas, de este proyecto neoliberal que estamos viviendo a nivel nacional y que esta subejecución o el adeudamiento de ciertas partidas no es algo que está viviendo únicamente la Universidad del Comahue, sino que son muchas de esas universidades que lo están viviendo. No es casual cuáles, no es casual que esto suceda después de las declaraciones de miembros del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, que de hecho en el consejo anterior nosotros repudiamos como consejo directivo. Eso por un lado, pero también está sucediendo en el área de salud, de desarrollo social, ahora con el peligro también de las pensiones, todas áreas con las que trabajamos, que las carreras que se dictan acá en el curso forman profesionales, y tratamos de que sean profesionales críticos, que están insertándose en esos espacios. Entonces también es por eso que nosotros estamos planteando la situación de la universidad como una situación que nos hermana en las luchas que están llevando adelante todos estos sectores.